Amigos cómo están muy buenos días gracias por seguirnos viendo hoy es un nuevo día un nuevo viaje gracias por sus comentarios hemos visto muchos comentarios la verdad es que estamos muy contentos muy emocionados tratamos de comentar cada uno de ellos y darle las gracias por vernos así que gracias y hoy imagínense dónde están chicos pues nos venimos a conocer Teotihuacán la verdad es que tenemos o teníamos ya muchas ganas de conocer y es un pequeño rincón de nuestro México lindo venimos a ver qué es lo que hay esperemos que les guste y compartirles un pequeño pues una partecita de lo que es otro rinconcito como ya lo dijiste de nuestro México y esto es escápate un fin en nuestro viaje a Teotihuacán llegamos a un hermoso lugar llamado mi cielo lindo el cual entre sus varias atracciones pudimos encontrar bonitos objetos a base de obsidiana tallados a mano y los cuales obviamente puedes llevarte como un buen recuerdo además nuestro buen amigo bernardo nos pudo contar sobre cómo empezó esta bella disciplina y claro no nos podíamos ir sin probar un riquísimo pulque hecho por manos 100% mexicanas un saludo amigos una dos tres es un sabor no tradicional la mitad pero sí sí está rico bueno yo he probado otros pulques no yo creo que es por la fermentación que tiene aquí nada más tiene un día de fermentación posiblemente o creo yo no soy catador oficial pero creo que eso tiene mucho que ver en cuanto al sabor entonces este sale muy rico está como fresquecito aparte de que actualmente el día también lo amerita pero está rico está rico sí la verdad es que sí don bernando échenos por favor a cambio lo que no tienen los demás echenos acá por favor bueno sí y cómo deberíamos equipar salud hoy en salud Salud, te amo. Salud. Hay algo más, su licor, que a la familia se acostumbran para después de comer, pero también... Don Berni. Sí, es de aquí usted Don Berni. Sí, sí, seguro. Más mexicano que el chile y que el fijol. ¡Eso! No, no. No lo sé, Vic. No lo sé. Muchas gracias Don Berni. Muchas gracias Don Berni. Le agradezco mucho. Qué amo haber sido usted Don Berni. Y apenas estamos comenzando. No. Una, dos, tres. ¿Ya lo probaron? Está bien bueno. Está bueno como tamarindo. Está bueno, ¿no? No, la verdad, la verdad es que sí está bien bueno. Sí, sabe como a tamarindo. Ahí hay unos dulces de tamarindo como aplastaditos. ¿Ustedes saben cuál es? Sabe como a ese. Como cuando lo mezclas con agua y sabe muy, muy rico. La verdad es que no cala absolutamente nada. Es Choconoste. Y la verdad es que yo creo que te lo puedes tomar solito. Y... Súper rico. Ay, luego nos dijo que tiene una de beneficios, ¿no? Chicas. Para adelgazar, bajar el peso. Que adelgazar, tomar pez, rejuvenecer, ¿no? Con todo. Y ahí viene Don Berni. Ahí viene Don Berni. Díganos cuánto tiempo usted tiene aquí trabajando para México lindo. Llevo como seis meses. La verdad, muchas felicidades, Don Berni. No, al contrario. Agradecerle. Yo siento contento de que hoy Viquito esté llegando aquí. Porque antes no nos visitaban. Ya está mañana, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un importante poder compartir esto que hemos encontrado. Y que ustedes lo puedan servir también. Como no es un proceso. Así es. Le agradecemos mucho, señor Bernardo. No, al contrario. Felicidades. Gracias a ustedes, ¿no? Al contrario. Y pues que se le haya un poco bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero... Que le haga un cariñito. Ustedes van a ser testigos si me compro o no me compro. Yo también Don Berni. Así que hay que dar en su conciencia si no lo hacen. Exactamente. Ya me amarraron. Me amarraron como puerco. Pues bueno, un pequeño reconcito más de nuestro México. Comenten si ya han venido aquí. Si ya han venido a Teotihuacán. A México lindo. Si les ha gustado. ¿Qué más les gustó? ¿Qué fue lo que les sorprendió de toda la obsidiana? Del tequila. Del... De todo. Chicos, pues vamos llegando a una de las tantas puertas que tiene este lugar de Teotihuacán. En la parte de atrás, bueno delante mío, está la entrada de la puerta 3. ¿Verdad? Entonces, vamos a entrar por esta puerta a ver qué tal nos dijeron malas noticias, chicos. Malas noticias. No podemos subir ni a la pirámide del sol, ni a la luna, ni a nada. Ahorita por cuestiones de sanidad y pandemia, entonces no podemos hacerlo. Pero vamos a tratar de aprovechar el viaje a ver qué tal nos va, qué tanto nos explican y qué aprendemos. ¿De acuerdo? Ya les estaremos avistando. Un dato muy curioso que nos encontramos es que nuestros antepasados teotihuacanos hicieron su propia acústica. Esto sucede por la forma en cómo se construyeron los templos. Escuchemos el ejercicio fantástico que nuestro guía nos enseñó. Se dice que cada vez que aplaudimos es un llamamiento a Quetzalcual y se escucha la respuesta del pájaro Quetzalc. La serpiente es el símbolo de la ciencia médica como un todo, ya que simboliza sanación, conocimiento, salud. La serpiente es el símbolo de la ciencia médica. Quetzalcual la serpiente emplumada. ¿Y el tequila? El tequila. El tequila. El tequila. El tequila. Ahora. Se dice que los teotihuacanos abandonaron la ciudad por miedo a que las otras culturas los conquistaran optaron por vivir en las montañas es por eso que aún hay legítimos teotihuacanos aún viviendo cerca de donde fue la gran ciudad de Teotihuacán chicos pues la verdad es que ya recorrimos un chorro de este hermoso lugar desde Teotihuacán la verdad es que estamos impresionados ¿no? un sitio donde muestran nuestros antepasados cómo vivían, cuál era su civilización las grandes estructuras que ellos hacían estamos impresionados imagínense en aquellos tiempos 700 después de Cristo hacer estas grandes pirámides tanta información que hay es impresionante la verdad así es la verdad es que mientras más viajamos más nos damos cuenta de lo poquito que conocemos de nuestra raíz, de nuestras descendencias de verdad que cada civilización tiene su riqueza es impresionante escuchar, saber, aprender más de cada una de ellas y de verdad que esta no se queda atrás Teotihuacán es un lugar precioso lleno de cultura lo que yo les puedo recomendar o lo que les podemos recomendar es que cada que vengan a un lugar para los que visiten un lugar no nada más vengan y vean sino que conozcan si pueden contraten algún guía o que la persona con la que contratan de verdad sean personas certificadas para que estas personas les ayuden a disfrutar muchísimo más su viaje sobre todo por las recomendaciones vaya lugares que no conocemos debemos de ir bien informados en este caso a la agencia que te venimos pues nos recomendaron traer sombrerito lentes, agua, pila para tu celular bloqueador bloqueador solar de verdad que cuando los tour operadores o las agencias de viaje te dan toda esa información tú vienes y viajas y estás más tranquilo durante tu viaje lo disfrutas más entonces que mejor hacerlo con personas certificadas que se estén capacitando constantemente que realmente lo hagan por un servicio al cliente muchísimo mejor a cada día entonces la verdad es que se les agradece y por eso en esta ocasión les vamos a presentar a alguien chicos como están pues aquí tenemos a nuestro amigo Fernando en esta ocasión nos tocó viajar con Sanson Tour se lo recomendamos mucho acá abajo les dejamos sus redes sociales, su contacto por favor dinos tus redes sociales Fer bien chicos, chicas estamos como Sanson Tour igual en Instagram estamos como Sanson Tour cualquier cosita se los dejamos aquí abajo y bueno súper recomendado chicos de verdad es que la atención desde que tú pides información con ellos hasta de que ya te vas a tu casa de verdad es que es muy muy buena no se dejen confiar no vayan con agencias o con tour operadores que de verdad como que sí como que no o que de repente se les pierden a la mitad entonces háganlo con gente certificada y bueno nosotros podemos recomendar a Sanson Tour que en este caso la verdad es que excelente servicio saludos a todos los fans de Escápate un Fin saludos bye bye